Siento que los enemigos van cayendo sin que uno gana nada. Sí, sí siento eso, ¿no? Porque la verdad es que mi enfrentamiento con Milani es terrible. En el caso Nisman, en el caso... Yo lo denuncié más de 10 veces por seguridad interior. Fuimos los que hicimos la denuncia por enriquecimiento ilícito. Y como había un silencio total de la política respecto de Milani, ustedes hablaban, pero fíjense que el resto de la política no hablaba. Le tienen gran miedo a la inteligencia interna que había tomado este hombre. Nos tomaron las computadoras, yo tenía escuchas permanentes, a tal punto que yo hablaba con Milani, le digo, sé de los gastos en vino, sé los vinos, las facturas, las amantes, todo. Yo hablaba con Milani, ya que me escucha. Así que la verdad es que es una amenaza para la democracia. ¿Qué versión escuchaste de la renuncia que te suena verosímil? No, no, no tengo una versión. No puedo hablar de versiones porque la verdad las desconozco. Sí sé que está claro que Milani hablaba con todos los líderes de las fuerzas políticas, no sólo del oficialismo sino opositoras. Y que quería convencerlos de quedarse en el poder. ¿No? De quedarse en el poder, de que él no era Cristina, etc. Por eso estaba también al lado de Scioli, pero sí de otras fuerzas políticas que decían, bueno, no lo toques más a Milani, ¿está? Ajá. Y ustedes saben que a mí lo seguí, porque cuando un militar hace inteligencia interna que está prohibido por la ley de seguridad interior, yo tengo más de 10 denuncias, ningún fiscal requirió, nadie se anima con la inteligencia. Ajá. Entonces, bueno, de hecho, la inteligencia también le llegó a Cristina acerca de las relaciones de Milani, porque Milani se pretendía, era lo más parecido a Macera en la construcción de poder que venía, ¿no? Creo que esto tiene que ver con sacarle el poder, pero mantener la inteligencia, ¿eh? Sí, claro. Es decir, las escuchas exclusivamente al servicio de Zannini. Candidato a vicepresidente de Scioli y para hacer operaciones de todo tipo. Diego. Carrivo, ¿cómo le vas? Diego Leuco, la saluda. Más allá de las versiones que usted dice no tener ninguna, ¿cuál es la lectura política que hace? Porque por lo que usted nos está contando, César Milani tenía todas las intenciones de seguir, incluso con otros gobiernos. ¿Por qué esta salida introspectiva? ¿Cuál es la lectura que usted hace al respecto? Sí, sí, incluso con otros gobiernos. Y esto creo que también fue una de las razones de que se tenga que ir. Además de que este hombre tiene que estar preso por violar la seguridad interior y tiene que estar preso por delitos de lesa humanidad, como lo tendría que estar. Entonces, la verdad es que había un delincuente suelto, que además era comandante en jefe del ejército. El hecho de que limpien o no el panorama, lo que me parece muy bien en la Argentina, en lo que está sucediendo, es que se terminó el gatopardismo. Acá es República Democrática o autoritarismo corrupto, fascista. El hecho de que Aníbal Fernández sea candidato a la provincia es una maravilla, porque la gente va a tener que elegir en serio. Ya no puede, ya no le ponen la cara de alguien. A Scioli también fue disuelto, porque ya no es una ambigüedad, es a Nini, que es un stalinista feroz. Y si gana Aníbal Fernández en la provincia, ¿qué significa eso? Bueno, que estamos definitivamente enfermos, pero no va a ganar. Yo creo que se gana en primera vuelta. Yo creo que la coalición Cambiemos gana en primera vuelta, cualquiera sea el candidato. También en la provincia de Buenos Aires, Lilita Amaro de Falza. Sí, sí, sí. A partir de... La verdad que la situación se hacía más difícil con el ministro del Interior como candidato. Randazzo es el primero que le dice que no a la presidenta y se construye como líder posterior del peronismo. Hizo una jugada inteligente. Y sobre todo, no se humilló. ¿No? No se humilló. Y esto, más allá de las diferencias que uno tenga, es importante. Al caerse, porque ella... Lo que hace es tender una embascada a todos, incluso al Papa. Pone a Zanini para vaciar a Scioli y después quiere ganar la provincia de Buenos Aires bajando de candidato a presidente a... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo el nombre. ¿Ustedes me ayudan? Al ministro del Interior. A Rosy. No, a la provincia de Buenos Aires. Ah, perdón, a Randazzo. A Randazzo, la provincia de Buenos Aires. La emboscada a Scioli, que también es a Francisco, porque Francisco ya no puede justificar a Scioli contra Zanini al lado, le sale mal en provincia de Buenos Aires. Y yo creo que ahí ella toma la decisión de que ella no puede ser porque va a ser derrotada, sobre todo ante Mariana Zubik, que conoce desde Santa Cruz quienes son ellos desde la infancia. Por eso nosotros anticipamos esta jugada y finalmente solo pretende salvar a su hijo, pero poniéndolo en Santa Cruz, pero creo que ella está derrotada y que en su derrota va tratando de también sacarse los desleales, porque en el fondo Milani estaba construyendo poder propio. Bueno, en algún momento usted había advertido de que todo el poder que se le había entregado a Milani en su momento y de las muestras facciosas que él había dado en distintas... ...que es el ideólogo y el ejecutor de todas estas políticas perversas de destrucción institucional, tiene nombre y apellido, es Zanini. ¿No? Pero lo tuvieron que sacar a la luz. Y esto es bueno, porque si no Zanini queda como un personaje escondido. Y ahora sale todo a la luz. Carrió, volviendo a Milani, usted hablaba de las denuncias que había hecho por los trabajos de Milani en Inteligencia, por la participación de Milani en Inteligencia y que ningún fiscal había tomado cartas en el asunto, hizo otra denuncia y el fiscal Marijuan sí avanzó y pidió algunas medidas de prueba. Me estoy re... Bueno, digo, eso, ¿qué interpretación hace a la luz de lo que viene sucediendo ahora? Bueno, eso lo hicimos en febrero, lo empezamos a hacer como coautoría o complicidad, y esa causa está requerida, lo que pasa es que está ante el juez Goyarvide. Pero recuerden que el juez Goyarvide era el más menemista de todos. Así que en una de esas, se le da por hacer justicia o por irse, lo mejor que puede hacer es irse. Pero lo que digo, ¿desvincula esa, por ejemplo, esa causa o esa situación al retiro ahora de Milani? Mire, toda la inteligencia exterior al país, todos saben la participación de Milani y de Aníbal Fernández en el crimen de Anísma. Y realmente está muy complicada. Lilita, creo que venís al piso en unos días, ¿no? O sea que charlaré por más conmigo. Un beso grande y me alegro de escucharte tan bien, y de que tu vida vaya a ser tan feliz el año que viene. Yo no sé las mías todavía. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, un abrazo. Lo mejor que tenés es tu mujer vos, ¿eh? Gracias. Lilita Carrió, quien hablaba, diputada nacional de la Comisión Cívica, candidata presidencial. Gracias. Esto es usted. Yo no sé.